Música 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 Ahora que vamos Seguimos tomando tiempo para que llegue el matito Si, mi jamonel, salta Si, mi jamonel 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 ¡Gracias! 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 Ahora, nos comunican para Padrino de Bautizo que se va a tirar el bolo y una vez se va a tirar el bolo así que Padrino de Bautizo voy a seguir por ahí previniendo vamos con el Torito Pinto ¡Gracias! ¡Gracias! el shorten Hofesfue fire m ar go 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 Música 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 Órale pues A todos los presentes A todos los presentes En parte de Mi compadre Rey Piden un minuto de silencio por ahí Para su hermano En paz descanso Isidro Romero Música 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 Están en el estreo, guardemos el pirote, están en el estreo, guardemos el pirote Quiere que te suma el arco, pero no te puedo seguir, por la noche seré Que están seguidos a él, que están seguidos a él, que están seguidos a él Y seré su compañero, hoy se casó en cuenta con ti ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 ¡Gracias! 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 y siempre todo el pueblo lo tenemos en el medio ¡San! ¡Pena! ¡Ese cuerpo que tiene la puta y la papa la que se da ¡Ese cuerpo que tiene el mundo y la papa la que se da! ¡No lo tenemos en la ikna y la papa el pueblo que ponta y la ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!